¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Germán, Super Saiyajin, con un nuevo video. En este caso, bueno, vamos a continuar con las Summons de Omegamon. Ya sé que es mucho muy tarde en comparación, la tengo grabada desde hace como un mes. Pero bueno, es que entre el trabajo y esta cosa que está pasando, he tenido menos tiempo del que quisiera. Aunque debería ser al revés, es lo contrario, de verdad no tengo tiempo de nada, prácticamente ni he jugado desde ese entonces. Jugué una o dos semanas del PvP y poco más. No sé ni qué eventos haya, no hice tiradas a Galanmon y obviamente pues tampoco pude hacer las de Black Wargammon. Pero bueno chicos, aquí traigo el video, lo que estaba pendiente, no sé si alguien lo vaya a ver, pero bueno, por si acaso aquí está y explica un poquito qué fue lo que pasó. Y pues nada, de aquí en delante creo que ya voy a tener más tiempo libre como para poder dedicarme de nuevo a subir videos de los juegos que más me gustan. Y nada, los dejo con el video y pues voy a ir comentando un poquito de aquí en delante ahora sí lo que va pasando. Bye. Tarda demasiado. A veces pasa. No sé por qué. Se cerró. Me pasó últimamente que me cierra las aplicaciones así, entonces pues ya me estoy acostumbrando. De hecho la batería ya solo llega hasta el 72%, mi celular se va a morir. O sea, funciona bien, todos los juegos tienen bonitos gráficos y demás, pero pues se muere así. Ya no creo que le quede mucho tiempo de vida a mi pobre batería, ¿no? Otra summon en la que no tenemos a ningún mega asegurado. Otra vez el tiempo de carga. Venga, me enteraron. Bueno chicos, y pues ya que estamos ustedes, ¿cómo les fue en sus summons? Díganme si consiguieron a Omegamon o lo que han querido en el banner que buscaban. No sé cuánto tuvieron que tirarle yo a este Omegamon, pues, si es necesario serán más de 3.000, creo. No recuerdo cuántos fueron en el video anterior, pero ahí está. Otra vez no tenemos el asegurado, pero bueno, la esperanza es lo último que muere. Empezamos con un Bidramon. Ok, seguimos con Bigimons que llegan a Ultimate, son Rockies. Si no se transforman, pues van a ser casi todos Rockies. Así que vamos a seguir. Bien, Omegamon. Nunca he visto que nadie suba a Piximons, pobre Pobre Piximons. Y cuando empezó el juego, no sé, nunca siguió ahí. ¡Un Mega! Qué bonito Mega. Qué bonito Mega. Ok, ok. Y asegurado, tenemos un Primero. Bueno, sacamos un Mega, pero estoy más triste que feliz. Hasta ahorita llevamos dos Megas. Meicomon y, pues, ahora Platinum Lunemon. O sea, el ratio de los Megas está muy bien. Pero no es el que buscamos, entonces no sé si sea más bien perjudicial. Como, ya sacaste tu Mega, ya vete. A ver, que siga. Otra vez no tenemos nada asegurado, chicos. Lunemon, excelente inicio. Lalamon. Solo llegan a Ultimate, entonces pues no son relevantes. Seguimos, 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 seguimos. Bueno, al menos todo lo que sea campeón, pues, se puede vender y sacar unas moneditas para comprar. Miren, justamente otro campeón. Se van a ir para el mismo lugar. Para comprar las Skill Stone. Y, pues, subir a Omega Mon. No sé si le voy a subir al ataque al 10. Es que no me gusta tanto enfocar todos mis... ¿Cómo decirlo? Mis recursos en un solo personaje. A lo mejor se los subo por ahí del 7 o así. Para guardarme unos cuantos por si sacamos a Galanmon o algún otro Digimon fuerte en el futuro. Ya veremos. Es que de momento lo voy a dejar así. Otro tiempo de carga. Bueno, chicos, se nos están acabando las oportunidades. Pero yo sé... Yo sé... Que lo vamos a conseguir. Es que venga. Bien. Carga. Carga. Y esta vez tendremos un asegurado. ¡Sí! Tenemos un asegurado, chicos. Bien, vamos a ver qué tenemos. Debimon. Más puntitos. Greymon. Más puntitos. ¡Oh, Mega Mon! ¡Sí! Bueno, me salió un Mega. Digo, en Ultimate. ¿Pudo haber salido un Mega? Que ya me hubiera ahorrado un poquito de recursos. Pero después de... No sé cuántos rubíes. Unos 3.000, creo. 3.000. Lo conseguimos, chicos. No creo que... No sé cuánta gente haya gastado tanto como yo. Porque mucha gente me ha dicho que a lo mucho gastan unos 800. Pero bueno, ya. Salió. Y ahí está. Tenemos a Omega Mon, al fin. Y obviamente, pues, lo voy a subir del tirón. Y, pues, en cuanto pueda, se los voy a mostrar. O... No, no, no. Es más. Vamos a... Lo voy a subir. Y, pues, voy a editar el video y se lo voy a agregar. Simplemente para mostrar las evoluciones, las skills y, pues, todo eso. Y así, porque estoy feliz. Y, a ver, ahorita que... Ahorita que cargue lo van a ver. Y aquí tenemos a nuestro Mega Mon. ¡Chicos! Al fin. El mejor Digimon del juego hasta ahora. Sin duda. Sin duda. Yo creo que lo único que más o menos se le compararía... Sería Alfamon. Y... Ulford y Ramon. Y, pues, todo lo demás está en una tier debajo de él. Y, pues, aquí está. Un Digimon con cinco posibles evoluciones. O más bien con cinco etapas evolutivas. Rocky, campeón. Ultimate, Mega y Super Mega. Uf. Uf, uf, chicos. Bueno, vamos con las evoluciones. Bueno, ya tenemos... Abaramos el nivel suficiente para subirle. O tenía un montón de recursos como para hacerlo Mega. Entonces, pues, no me costó nada de trabajo. Simplemente, pues, fue subirle de nivel. Solo gasté unos minutitos. Así que, pues, no ha pasado mucho desde que lo conseguí. Y, pues, vamos allá, chicos. Vamos a evolucionar por primera vez a MetalGreymon al nivel Mega. Les dejo la evolución. Y, ahora sí, chicos. La evolución que todo mundo quería ver. La evolución del nivel Mega. Si tengo siete, no es porque haya jugado un montón el evento todavía. Es porque, pues... O no me acuerdo. O sea, sí lo jugué mucho, pero no tanto, tanto. Si no, más bien por comprar sus equipamientos. Ya ven que nos dan cinco extras. Y, pues, por eso tengo siete. Ya, ahora sí que lo tengo, voy a estar jugando el evento de una forma absurda. Porque, pues, quiero puntitos. Pero, pues, vamos ahí. Les voy a dejar la evolución porque esta sé que es diferente. Así que no voy a interrumpir. Me voy. Les voy a dejar la evolución. Me llevan a este. Me llevan a este. Y, chicos, ¿qué les pareció el fin? Cumplida una deuda. Aquí está nuestro Mega Mon hermoso después de un montón de gastos. Y después de un montón de tiempo desde que salió. No sé si ya van unos dos meses o más Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Si quieren seguir viendo más videos Que ahora sí van a ser constantes Suscríbanse por favor, déjenme un like Y pues los quiero mucho chicos Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima